¡Chicos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el troleíto de Epic Games! Ya sale la skin en Battle Royale, en LEGO, salen todos los sitios. Y si te metes en la tienda y bajas un poquirintintín... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! Se acabó el troleo de una semana que me ha hecho esta gente. ¡Oh, qué bonito! Sale la skin normal y también la de LEGO aquí en el pack. ¡Vamos, vamos! Que sepáis que está de nuevo activo el sorteo en Twitter de hashtag SkinLegoGrefg, que son 100.000 pavos repartidos entre 10 ganadores. Es decir, 10 ganadores que cada uno se lleva 10.000 pavos. Y si alguien no tiene la skin y se la pilla, pues grabadlo y podéis participar en ese sorteo. A ver, el lore de la skin de Grefg con el pollo es que básicamente yo hice un cambio físico. Que una de las condiciones para hacer ese cambio físico era comer mucha proteína. ¿Qué pasa? Que el pollo es un alimento con mucha proteína. Es muy proteico y además es una carne muy buena. Entonces, ese es el lore. ¡What! Ah, vale, vale. Bueno, chavales, pues vamos a ello. Tenemos a Código Vicens con Peter. Yo voy con mi skin porque acaba de salir y está súper mejorada. No sé si lo notáis en las cejas. Canelita va con el pollo. Ampeter, ¿qué podría aportar al lore? Gente de skins. El bananín, bro. Si ampeter siempre es el plátano. Vamos a ver el lore que aporta Ampeter a la squad, ¿no? Ampeter, elige tu skin, por favor. Ahí lo tenemos. Ahora que se ha ido la nieve. Ah, claro. Es que tiene pinta muy bien. Mucho lore, ¿eh, Pete? Muy inteligente. ¿Y por qué tú y yo no vamos con mi skin y demostramos quién puede llevar mejor mi skin? Encima congelado, como mi corazón. Dirías... Ponte la banana normal, tío. La amarilla, que es la polla. Hacemos algún tipo de lore en la partida. No competición entre nosotros, sino yo creo que conseguir el medallón de Peter estaría bien. Que cada uno tuviera un medallón en la partida, va. Me gusta, va. Y yo llevo el de Peter y la escopeta de Peter, ¿vale? Un mega zolón. Voy a tener yo. Y luego el pollo está relacionado con... Bueno, eso ya no lo inventamos. El pollo está relacionado con la c*** de Ina, así que Agustiña, que es un pollo, en plan, literalmente, ladra todo el vídeo, nada que ver. Yo no hablo, porque los plátanos no hablan. Y tú, como eres de Grefg y tienes la gente de Grefg, pues comentas toda la partida. Ah, qué guapo, qué guapo. Perfecto, perfecto, va. Y Vicente solo puede decir... Vamos a embarcadero, a pillar el medallón de Peter y que Vicente se ponga contento. Bueno, a ver, que a ver que en esta squad el único que tiene earnings competitivos soy yo, no lo olvidemos nunca, por lo cual el medallón lo debería tener el mejor del equipo, ¿no? Es en cero build donde te lo sirve. Pero quédate el segundo medallón, Peter, porque el primero es de Peter y, claro, es que tú te llamas Peter, el medallón de Peter, me estoy rayando. El único jugador que tiene el earnings de todo el equipo va a ser el único jugador que no aporte nada a la partida. Seguimos. ¿Cuánto dinero estamos hablando que has sacado con el juego? Pues cien veces más que todos vosotros. Cien veces más que cero, cero. Es verdad, pues mira, infinitas veces más que vosotros, infinitas. Chicos, juntitos, ¿vale? Que este spot es peligroso, vamos. No, ¿qué haré yo aquí? Estoy muerto, estoy muerto, no pasa nada, porque quiero daros el peso a vosotros. Me voy a juntar, me digo, ¿vale? En plan, tipo, os quiero mucho. Te salve, te salvean, Peter, está muerto. Eres muy bueno. Te veis 8 de vida. Yo es que no encuentro de armas por ahora. Oh, tengo un poquito de cumedad extrema, ¿eh? Es que no encuentro de armas por ahora. Oh, tengo un poquito de cumedad extrema, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Un tío quitándome una poción de escudo, ¡tú muerto! No lo tires, David, espérate. ¿Alguien me ayuda? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Enemigo aquí, enemigo aquí, chavales! ¡Enemigo aquí, enemigo aquí! ¡Ayuda, enemigo aquí conmigo! ¡Lo tengo en cara, lo tengo aquí! ¡Miedo, estoy pasando! ¡Lleva mucho! ¡Está re duro, está re duro! ¡Le queda uno de vida! ¡Nadie me está ayudando! ¡Ni una sola persona! ¡Llevo media hora caleándolo! ¡No! ¡Muerto! ¡Ah, ya! ¡No, ahí está el mejor! ¡No se puede evitar esto, coño! ¡Ay, Mascum! ¡Eh! ¡Alguien! ¡Una muerta, una muerta arriba del todo! ¡Otro conmigo aquí! ¡Va uno! ¡¿Qué?! ¡Hostia, cómo lo he matado! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, Mau! ¡Ah! ¡Llevo aquí uno, tengo aquí uno! ¡Muerto, otro, muerto, otro! ¡Conmigo! ¡Voy, Vicente, voy! ¡Eh, muy buena! ¡Lleva corona, me la llevo! ¡Hay gente aquí, eh! ¡Hay gente donde hemos landeado, chavales! ¿Sí? ¿Subimos? ¡Muy tocado otro, muy tocado otro! ¡Están arriba, chavales! ¡Un piso más, un piso más! ¡Tiro, la altura! ¡Muy tocado, muy tocado otro! ¡Muy tocado conmigo! ¡Le como, le como! De no ver nada ya, incluso preocupante ¡Hostia! Yo voy a farmear aquí las de escope ¡Buena, Pete, buena! Ayuda, ayuda, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Aquí, Ampeter, justo al lado tuyo ¡Ay, qué empanada, chicos! Looteando y me mata a ti en YouTube Perdón, perdón No pasa nada, ahora vamos a poner aquí Es que habláis mucho, tíos Yo no puedo escuchar a los jugadores De tanto que habláis Eso es real, eh O sea, es una habladuría ya Que parece un gameplay de Karmaland Se echa de menos ¡Valliputon! ¡Yo mucho! Muerto, muerto, muerto Escofeta mítica pa'l pollo Pide un sniper por aquí Eh... Tengo para abrir la pomeda, eh, chiquillos Pillar la tarjeta, pillar la tarjeta de David Que se va a revisarlo de manera épica Por favor, la tarjeta de David Mata a este tío y necesito la tarjeta de David, bro Ya está, la tenemos todos Los tíos, los tíos, los tíos, los tíos ¡Eh, le he mirado a uno! Los tíos, los tíos a la furgoneta Es un tío solo, eh Me está viniendo a alguien Me está viniendo a alguien Nadie me está viniendo a animar Me está viniendo a alguien Hay un superhéroe blanco al lado, eh Sí, hay mucha gente, mucha gente Yo caigo ahí, le ayudo No me ha reanimado Claro, pero... ¿Dónde está mi dúo? ¡Pero yo odio! ¡Os odio! ¡Ni me caís! ¡No quiero veros! ¿Cuándo solo a este juego? ¡Ni me hables! Madre mía, chico Un poco más y no sabes ni reanimar, ¿eh? Madre mía, chico Un poco más y solo juegas a ese juego Porque te dan dinero, ¿eh, peid? Pues mira, también juego con mis amigos Puedo jugar con él Yo espero un gracias Por pararme de David Que me he jugado a la vida por reanimarlo No, gracias, gracias, ha sido el único que ha ido Además, no te han ayudado Una cosa espectacular Yo pusiaría a Villaviñedo, ¿eh, chicos? Villaviñedo ahora, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Vámonos, chavales! Ya estamos, vámonos Hostia, ¿veis he escuchado cómo se corre a Ampider? Me ha impactado, ¿eh? Ha hecho correr, es real, ¿eh? ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! Vale, objetivo conseguir los cuatro medallones, ¿ok? Venga, va, va, ritmo Son cinco Sí, pero uno cada uno Y el quinto, pues... Sí, pero por ejemplo Este es una F, ¿eh, chavales? El de graciar Nadie lo va a pillar Lo sortearemos Hostia, no me jodas Es que encima es una K un poco pocha, ¿eh? Bueno, pues nada Que haya cuatro y luchamos por los cuatro No pasa nada ¿Qué son las cositas blancas, chavales? Me ha dicho AUS Que son talleres que hay ahora en el juego Sí, son los talleres para modificar las armas, tío Lo han introducido ahora Que va a acabar la temporada Y a nadie le importa Ah, termina en marzo Todavía queda Vamos a por esta gente Que veo aquí un medallón Un circulito interesante Vamos Chavales, vamos Vamos de cabeza A un PvP Repito A un PvP Empiezo con el slipazo, ¿eh? Voy abriendo, voy abriendo Están, ¿eh? Ya empieza Ampeter a no ayudar en el PvP Están aquí, ¿eh? Están arriba, de hecho, ¿eh, chavales? Sí, sí Ampeter ya no ayuda en el PvP Os lo digo Muy arriba del todo Muy blanco Uno de arriba La de esto La de esto La de esto Muy blanca No sé cómo están jugando De manera extraña, ¿no? Sí, yo me curo Muy traeja Es la manera de jugar De esta gente, ¿no? ¿Pero que han hecho cubos? Pero que tengo a un tío aquí ¿Pero que tengo a un tío aquí? ¿Qué más saliva? Vale, uno ha muerto Yo he observado un travel Vale, me acaba de explotar algo Muy extraña Tienes que compartir medallón Se están curando con un paje y jay Voy, ¿eh? Cuidado Cuidado, ayuda, que me encierran Chicos, si no me equivoco Uno muerto, uno muerto, uno muerto Un parmeado, uno muerto Un parmeado, uno muerto Un parmeado, un parmeado Un parmeado, uno Un parmeado ¿Pero que sale muerto también? Bueno, el niño Bueno, el chico 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 Venga, lutea todo Venga, ahí que me jopete ¿Es algo mítico? Es imposible ¿Qué va, bro? Yo quería dejarla La aspiradora más El chaval Nada que pide Que le dejen cosas Cuando es una aspiradora De Bosch No puedo más con vosotros Ha cogido el coche de vuelta Le estoy dando una barbaridad Le estoy dando El medallón de arriba Lo habéis pillado, chavales Sí, sí, sí Se quiere ir, ¿eh? Hostia, mira, no os co... Lo he matado Está muerto Hostia, lo que me quedan Hacen del fondo Tú, tú, cuidado Me acaban de hacer del fondo Tú, tú, cuidado Ya va muerto, muerto, muerto Y se pago No, no, hay otro De atrás de la casa De atrás de la casa De atrás de la casa Vale Pues me disparan a mí también Tengo Pajillator Ven conmigo, Vicente Desde cuando se llama Pajillator Eso me encanta Yo no recupero escudos Ni rezando ¿Venís? Estoy con el tío, ¿eh? ¿Qué coño? Llego sin ver, tú Venga, al busto Pita, piscina Pues ya, hazlo tú Pita, hazlo tú Ya está ¿Quién es el mejor? Es Rubius Es Rubius Es Rubius Conmigo, chavales Me podéis ayudar ¿Cómo va el rollete? Zauro de vida, el pavo Muerto Buena ¿Eso qué es? Wow Camuflaje de Pem No me lo creo Luego decís que no actualizan el juego Chavales, otro medallón conmigo aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Literalmente Un segundo Dame todo lo que tenga, bro Disfruta de tu empleo Vamos que no, vamos Que no fuimos Ay, pero estas zapas No son muy buenas, Agus Te imaginas Eh, ¿dónde está el medallón? Ahora, en serio, chavales No os vayáis Que está aquí el colega del medallón Y lo necesitamos Porque es que lo veo Me disparan de arriba, arriba del todo, creo, ¿no? Sí, sí, arriba del todo Si tiramos esto Oh my gosh, baby Ahí arriba Lo mataste Qué gran negero Vaya mocha Vaya mocha ¿Eso qué es? Gente, vamos a juntarnos Para ver cuántos medallones tenemos Porfa Pues las tienes todas tú, ¿no? Ah, no, yo tengo uno Sí, tenemos uno cada uno, creo Eh, pasa la bicielda Compit, compit, compit Está solo, está solo Ese que necesita de turno Está solo Dale, dale, dale Mata a otro a Peter Que ese después me da por cuenta Sí, sí, sí O sea, no va a ir de spamear Lo matamos y ya está Mira, mira, lo mira Ay, pobrecito Era stream snipping, tío, el solo Oh, va, va, gente Oh, va, gente Chavales, cuidado No lleva nada, eh Lo tiene a la derecha Aquí, 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 aquí Sí Lo veo, lo veo Es el último medallón, ¿no, chicos? Puede ser, sí Muerto Buena, Pete Es el último medallón Cuidado Vamos a juntarlos aquí todos Sacádelos, sacádelos ¿Entre los dos? Sí Uno por aquí Sáquenlos, páquelos Sáquenlos las pollitas Otro por ahí Y otro por ahí Queda uno que es el que no han pillado Claro, el de glaciar Está allí todavía Ah Vaya Claro, el de glaciar Está allí todavía Ah Vaya Es como fuck Bueno, pues ese no, chicos Y lo de que yo tire un medallón Y no recupere ninguno ¿Cómo funciona? Sí, no pilla ninguno yo tampoco, eh Increíble Yo tampoco Vale, chavales Me hago invisible, ¿vale? Vale Ahora morimos, ¿no? Uy, le acabo de dar con una onda de energía al final Hola Buena Quedan, eh, chavales Quedan dos, eh Ahí están, ahí están Chicos No matéis al último, porfa Que me quiero hacer invisible Y meterle un dedo en el culo Y matáis al último Este es un bot Este es un bot Buah, pues No, 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 no No Ah, pues sí Este es un bot El dúo es un bot Guau Pues mátalo con el invisible, venga, va Mira cómo remato yo a la gente, ¿vale, picha? Ven Tenéis que entender que lo he matado Porque quería tener más kids que picha murciana O más, o las mismas No me digas que haces el sacrificio, Agustian Que le den por culo, bro No Qué barbaridad Es que es un pollo tirando a alguien De verdad Es muy increíble este juego Así lo piensas ¿En serio? Eso va a ser que el último es un bot bugueado En la zona de abajo Entonces se va a morir en tormenta Claro, claro Va a morir en la tormenta Y con el que yo quería probarlo Lo matan Peter Cuando he dicho, por favor Por favor, por favor, por favor Eh, calla, tío Calla ya Chavales, tengo el último Chavales, tengo el último Y está jugando en la Kings League Es una locura Lo tengo aquí Pero si viene a Peter Recuerda que lo matarás rápido Dale la PEM, ¿no? Dale el PEM Level Pterby Level Pterby Eh, tío Que tengo que ir más A ver ¿Cuánto le quita? Hostia, que me lo tienes que metando Tú, sin verme ¿Cuánto le he quitado? Es que Piken trabaja tan bien Que los bots ven la invisibilidad No, no Estaba invisible Y me estaba disparando bastante bien ¿Dragons? Vale Y ahora me lo quito ¿Cuánto le he quitado, chavales? No se ha visto, ¿no? Vale Y ahora me lo quito ¿Cuánto le he quitado, chavales? No se ha visto, ¿no? Bueno, eh Me acabas de crashear el juego, David Me acabas de crashear el juego Vale Es una polla El juego directamente dice No vas a jugar al juego Chavales boxeando Aquí al lado de Agustín Fuerza En plan ¿Dónde está Agustín? Ahí está, ahí está Ahí está Oye, pero ¿puedes disparar al Agustín? ¿O qué pasa, tío? Hostia, chavales Ya, cabrón Qué cabrón Espectacular Yo lo he metido a Agustín Se ha abugeado Que me has crackeado la partida Con el modo camuflaje ese, bro He crackeado El Photoshop te he crackeado Motivation All the hatin That they doing That shit Motivation Stayin winning Nothing less Ain't no consolation Used to tell me That I couldn't That's my motivation Yeah, my motivation Motivation All this money on my mind That's my motivation You be talkin But you got a Motivation All the hatin That they doing That shit Motivation Stayin winning Nothing less Ain't no consolation Used to tell me That I couldn't That's my motivation Yeah, my motivation ¡Suscríbete al canal!